Nada, me ha dicho que está bien. ¿Y tú cómo estás? Pero ¿cuántas veces me lo vais a preguntar hoy? Estoy bien, hombre, que estoy bien. Si me dejáis en paz ya estaría de lujo ya. ¡Iván, joder! ¡Déjate ya de gilipolleces! Antes en clase te ha sangrado la nariz, ¿verdad? No iréis notada la medicación. ¡Joder, que la vas a palmar! Vamos a pedísla, por favor, vamos a pedísla. Julia, Julia, que me he tomado la medicación. Enterita, entera. No hay que pedirle nada. Ya está, hombre. No seas ridícula, por favor. Entonces, ¿por qué no te creo? Pues... Como yo no me creía lo de los fantasmas. Por idiota. Además, si me muero tú y yo, vamos a seguir en contacto. ¡Eres imbécil! ¡No tiene gracia! Oye, ¿lo has hecho alguna vez con... con un fantasma? Sí, pero solo en plan trío. Bueno, entonces tenemos un mundo de posibilidades por descubrir. Pero no me gusta que hagas bromas con estas cosas. Sí, ¿qué te gusta? No, no me gusta. No me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta.